Bueno, nuestra última invitada de esta noche es Cristina Rivera Garza, una mexicana que nos va a hablar de Producir el presente, escrituras digitales hoy. Es doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de Houston en Estados Unidos. También ha sido profesora del Departamento de Comunicación y Humanidades del Instituto Tecnológico de Monterrey y actualmente es profesora de escritura creativa en la Universidad de California. Además de su tarea docente, ha desarrollado una fructífera carrera como escritora con novelas como Nadie me verá llorar o Ver de Shanghái. Actualmente publica La Mano Oblicua, una columna semanal en el periódico mexicano Milenio. Cristina va a reflexionar sobre si se escribe igual en modo offline que en modo online o si Twitter es la quinta esencia del relato o más bien su albacea. Cristina, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy contenta por la invitación, muchas gracias. Y muy contenta de compartir este espacio con Gaby y con Yolanda, reconociendo muchas de las cosas que hacemos en estos timelines en Twitter. Yo, muy de acuerdo con el tema que voy a tratar, tengo que empezar por decir, yo confieso, hashtag, confieso que crucé el océano hace apenas algunas cuantas horas y tengo un jet lag tremendo. Entonces voy a tener que recurrir a alguna de las notas que traigo aquí. Y bueno, yo confieso que soy una inmigrante digital, que todavía creo en esto, todavía tengo mis papelitos, mis notas, hago apuntes con esto, etc. Pero a la vez he tenido una actividad que aprecio mucho, que ha sido bastante productiva con las escrituras digitales. Hace algunos años fue el blog, más recientemente el Twitter, cosas que he empezado a hacer, como hago usualmente las cosas porque no sé de qué se tratan, porque no sé dónde me van a llevar y porque alguien en mi ambiente me lanza el reto y hay cosas que uno no puede dejar de hacer. Una de las cosas que uno no puede dejar de hacer es si me lanzan un reto, tengo que ir a saber de qué se trata. Mis alumnos son culpables del primer blog que abrí hace ya algunos años y también alumnos y gente que ya hacía Twitter son los culpables después de hacer algo que ha sido ya, que ahora forma ya parte de mi rutina. Y creo que es fácil de entender. Alguien que escribe siempre, que es un grafómana, una grafómana, es como ponerlo enfrente de Twitter, es como un niño que de repente lo ponen en una tienda de dulces. Esta posibilidad de trabajar con el lenguaje, estar en este constante roce del lenguaje, ver lo que otros hacen, convertirse de escritor en lector, de lector en escritor, tener una comunidad de escritores a los cuales se puede estar recurriendo y con los cuales se puede estar teniendo un intercambio. Creo que la dicción en este sentido es muy fácil de explicar. Y sin embargo, como lo pueden ver, tengo hojas, escribo todavía libros frente de una computadora, claro, a veces a mano. Es decir, además de esta experiencia con la tecnología, con la comunidad que esto representa, sigo haciendo los otros libros que se publican en papel, en editoriales específicas, etc. Y yo creo que no es una cuestión de competencia. Creo que como muchas de las cosas que hacemos en el mundo contemporáneo, son cosas que se van a ir complementando y que vamos a estar haciendo más bien a la vez. Estoy diciendo todo esto y un poco creo que lo que estoy diciendo es que independientemente que Twitter es, de hecho, este medio de comunicación que nos puede servir mucho para cuestiones didácticas en los salones de clase y demás, para mí fundamentalmente Twitter es un laboratorio de escritura y es para lo que lo utilizo. Tangencialmente me sirve para entrar en relación con otros escritores, afina mis capacidades de lectura, me mantiene al tanto de lo que la gente está platicando, etc. Pero para mí la relación fundamental con Twitter y con este rectángulo y con los 140 caracteres es una relación de gozo con el lenguaje, una posibilidad de enfrentarme al lenguaje con unas reglas un tanto cuanto distintas. Los narradores a veces solemos ser, como decimos en México, muy rolleros, pudiendo decir algo en dos palabras usamos 360 y el Twitter ha sido un ejercicio de disciplina constante de ir quitando lo que sobra y dejar justo en el centro lo que puede, a final de cuentas, importar más. En ese sentido me interesa, me interesa el Twitter también como una posibilidad de generar escrituras que son inter, ¿cómo le llaman? Cross-genéricas, que son híbridas. Hay aquí una interesante combinación entre una escritura que está tan, tan apegada a la vida cotidiana, al reporte, a lo que sirve de referencialidad en la vida cotidiana. Y sin embargo, los que están escribiendo, los que estamos escribiendo en Twitter, también utilizamos toda una serie de estrategias que usualmente asociamos a la ficción. Y esta combinación creo que es muy relevante. Hay otras combinaciones también que no tienen tanto que ver con el estatus de verdad, sino más bien con el riesgo, con este pequeño salto que va entre lo que puede ser una cantidad de caracteres que se aproxima mucho a lo que antes denominábamos el verso, pero que ahora puede tomar por todo este tipo de trabajo que se hace con la gramática y con la sintaxis, el lugar del párrafo, el lugar incluso del cuento o de la novela. Estas características las anotaba por ahí hace ya tiempo una teórica argentina, Josefina Ludmer, hablando de un cierto tipo de escritura contemporánea, que no siendo necesariamente literatura y no aspirando a ser literatura, era sin embargo una escritura de la cual se iba haciendo nuestro presente y que hablaba con nosotros de nuestro presente. Y para mí Twitter es fundamentalmente esta oportunidad, es el momento del abrazo en el que la escritura abraza la tecnología. La pintura ya pasó por esto hace bastante tiempo cuando surgió con gran auge la fotografía. El tipo de preguntas que nos estamos haciendo ahora, los que hemos abrazado esta transformación tecnológica, se parecen mucho si revisamos a lo que pintores y fotógrafos, a lo que les preocupaba a ellos hace ya algunos años. Entonces, este momento del escritor y estas nuevas tecnologías digitales, a mí lo que me interesa es que vienen y mueven el tapete y quitan mucho de los estereotipos, tanto de la escritura como del lugar social del escritor. Yo creo que después de pasar por la experiencia de Twitter, es muy o va a ser muy difícil seguir sosteniendo el estereotipo del escritor solitario, atormentado, usualmente hombre, con el genio que le pertenece a él y a él solo mismo. Y lo que estamos viendo aquí es un escritor que es uno con muchos, es un escritor que es fundamentalmente lector, es un escritor que está siempre con y en relación a una comunidad de lectores con las cuales se va configurando y rehaciendo. A mí me parece que esta crítica práctica del lugar del escritor en la sociedad, a mí fundamentalmente me da un sentido de conexión y de libertad que los otros estereotipos del escritor maldito y atormentado realmente no tenía con eso. Me gusta de este momento del abrazo de la tecnología, el pensar que efectivamente yo sí creo que el mundo de la escritura y el mundo de los libros, como se ha transformado en mi propia escritura, va a ser otra cosa. No sé qué sea, todavía no decido si esto es, al menos en lo que se refiere a mi práctica personal, si esto es mejor o peor. Lo que sí sé es que los libros que estoy escribiendo ahora, incluso los que sigo publicando en papel, pueden no contener historias, no hay personajes que tengan Twitter, no tengo personajes que tengan Facebook, etcétera, etcétera, pero estructuralmente lo que están haciendo estos libros, lo que basa a través de los cuales se van reestructurando, tiene mucho que ver con el mundo de la pantalla, con la aparición de varias ventanas, la relación inmediata, veloz, interactiva, dinámica de estas ventanas. Y creo que es a ese nivel, por una parte, este trabajo físico concreto con la sintaxis y la gramática, y por otra parte, esta otra, el nivel de la estructura misma, de la relación que va del fragmento al fragmento, lo que a mí me parece muy enriquecedor, y creo que es, al menos en mi caso, lo que migra de una práctica que pareciera ser, y que algunos todavía creen que es una pérdida de tiempo, pero que yo creo que realmente es muy productiva, que está sirviendo al menos, en mi caso vuelvo a insistir, para ir repensando desde el lugar social del escritor, desde la relación contemporánea, física, emotiva, con la palabra, con el lenguaje, y bueno, con el tipo de estructura de libros que vamos a ver en un futuro cercano. Hace poco hablaba con una amiga tuitera sobre algunos tuits que nos gustaban, pero no tenía el iPhone con ella ni yo tampoco, entonces no podíamos hacer una referencia, no podíamos hacer lo que los tuiteros hacen, que es citar, no podía hacer lo que la tecnología digital nos ha convertido, que es más que en escritores profesionales, en citadores profesionales, en fragmentadores, en cortadores, en todo este tipo de cosas, que es lo que ahora estamos haciendo con el lenguaje. Pero se acordaba ella del tuit y me dice, ¿sabes qué voy a inventar ahorita? Algo revolucionario en el mundo del tuit. Y claro, le puse atención y me dice, te lo voy a contar, y este es un retuit. Gracias.